¡Sal de ahí! ¡Que lo encontré yo! ¡Lo encontré yo afuera! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale un piñazo! Sí, es el... ¡Ah! Hay que buscar, hay que buscar, mira... ¡Ah! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cires! ¡Fly, fly, fly! ¡Fly! Voy a aparecer como por arte de magia a mi sobrina mía porque hoy voy a estar explorando las actualizaciones de Dress Twin Prep en Halloween! ¡Mía, por favor, mía! ¡Ah! ¿Y lo sabes? ¿Pero qué? ¡Dress Twin Prep! ¡No, no! ¡Pero yo no te quería a ti! ¡Yo quería a mía! ¡Voy! Voy a desearlo. Voy a desearlo fuertemente. ¡Uno, dos y tres! ¡Fly! ¡Qué clase de suerte la mía! ¡Tener aquí a mía! Caballero, porque ella sí es pro en este juego y Harolín no sabe nada de nada. Entonces, mía, hay unas actualizaciones nuevas de Halloween y queremos ver todo. No sabemos nada, no hemos visto nada. Vamos a ver cómo fluye la cosa. ¡Vamos para allá! A ver, la musiquita me encanta. Mira, con todas las calabacitas de Halloween. ¡Echa! ¡Oh, my God! ¡Wow! Está bueno. ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo hay cosas! A ver, es que mía me llamó por teléfono en cuanto amaneció y me dijo tía, hay una cantidad de cosas nuevas y todo el mundo está hablando de Dressed in Pre. ¿Quieres que juguemos juntos? Y yo, ¡claro, claro! Vamos a jugarlo. A ver qué cosas nuevas hay. Vamos a probarlas. Dale, dale. ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué cosas bonitas! ¡What! Hay diferentes cosas. A ver. ¡Ay, qué cómico este juego! ¡A qué rojo! El conjunto rojo. ¿Es de hombre? Vamos a ver. Ese de ahí. Con sombrero y todo. ¡Qué cómico! ¡Cuántos sombreros! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Oh, my God! Esto es todo lo mismo. Solo cambiaron el mapa. La diferencia de cuando juego con Harolín, mi mejor amigo, es que nosotros no tenemos nada. No tenemos ni dinero, ni tenemos VIP. Entonces es muy difícil competir así. ¿Qué es eso? ¡Qué cómica! Está vestida de hot dog. ¿Dónde encontró el hot dog? Espérate. ¡Mira, mira! ¡Hay un hot dog ahí! ¡Ah! Eso es una cosa secreta, parece, ¿no? ¡Wow! ¡Qué cómico está eso! A ver qué más hay. Mira, a ver. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ay, qué lindo está eso! ¡Mía, póntelo! ¡Ay, qué bonito está! Y aquella capa. Es como una capa de Drácula. No sé. ¡Oh! Y se mueve. ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Echa! ¡What! A ver qué más hay. ¿Qué más hay? Dale que se nos acaba el tiempo. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! Ponte, ponte ese sombrero. Es como tener un par de tarros como Maleficial. No sé cómo se usa en inglés. Esa de ahí. ¡Ay, lo! A ver. Aléjate para verte. ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué lindo! A ver qué más hay. Ese vestido. ¡Ah, no! Es una sal. ¡Ay, qué linda está! Ponte, ponte un conjunto completo. ¡Echo! ¡Es un pirata! ¡Ay, sí! ¡Wow! Con los aretes y todo. ¡Ay, qué bonito! Pirata, Echa. Mira, pero ponte la cara porque qué rara luchan así. Espérate. A ver qué más hay. Rápido, 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 rápido. Mira ella que rápido juega. ¡Ay, cómo hay cosas cool! Ponte una cara cualquiera, dale. Que se nos acabe el tiempo. Sácata. Y ponte una ropita, una ropita nueva. De las que hay nuevas ahí. 40 segundos. ¡Ay, qué bonito ese también! Ponte accesorio, corre. Espérate, 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 espérate. 32 segundos. ¡Ay, mi madre! Es que nos entretuvimos mirando cosas. Ponte algo nuevo. ¡Wow! ¡Te vas a hacer las uñas! No hay tiempo para eso. ¡Wow! ¡Mira las uñas que hay! ¡Qué cool! ¿Qué uñas te pusiste? Son un medio. Ponte ya. ¡Ay, corre, corre! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Ay, se nos acaba el tiempo! Ponte unos tarros. ¡Algo! ¡Algo exótico! ¡Ay, no, no! ¡Ay, se nos acabó el tiempo! Nada, pasa nada. Bueno, pero ya vimos las cositas nuevas que hay. ¡Qué bonito! ¡Mira el pelo! ¡Mira cómo se mueve el pelo! ¡Ay, qué linda! ¡Ya levita! ¿Viste? ¡Wow! ¡Me quedó ahí un pasillo! ¿Qué es esto tú? ¡Ese vestido me encanta! ¡Alguna de vestido! ¡Alguna de vestido! ¡Alguna de vestido! ¡Alguna de vestido! ¡Eso te explica qué significa el tema! ¡Oh! Entonces, si no sabes, lo explica. ¿Y por qué todo el mundo se está poniendo ese pelo? ¡Ay, qué linda está! ¡Esa me encanta! ¡Ay, qué bonito está también ahora la pasarela, eh! Con esos árboles, así, esos colores. ¡Me encanta! ¡Uy! Esto no se puso nada. ¡Este está muy simple! ¡Está bonito, pero... Pero no pelúcula de Hollywood. ¿Sabes qué de estas cosas ahora nuevas? ¡Oh! ¡Eso qué apretaste! ¿Qué hizo? Te cambié un poco la escenografía. ¿Y eso qué? Tiene un celular en la mano. ¿Eso es Nintendo? Sí, un Nintendo. A ver, ¿puedes apretar ahí? ¿Qué cosa es aquello? Aquí, aquí al... ¿Qué? Mérale ahí. ¡Uy! ¡Le va cambiando el color! ¡Qué cool! ¡Me gusta! Eso pasa el día de noche. Ese vestido que me puse... Pero ella lo puso rojo. Yo lo estaba cambiando de color y no me dio tiempo. A ver a nosotros. ¡Ay, Dios mío! Nos pusimos como otras cosas. ¡Ay, ay! Me hice bien para hacer como 30 segundos. A ver. ¡Wow! ¡Primer lugar en la que no se viste! ¿Cómo es posible? ¡Qué va! Dres, tu empresa hace mucha trampa. Vamos a ver las historias, que es nuevo. ¡Oh, dale! Mira, ahí es el portal. ¡Es que bonito está eso ahí! Y te puedes meter por el portal y apareces donde? ¿En Helen? Me vas a teletransportar. ¡Horror Elements! Que es todo de terror. Sí, dale, dale. Vamos a ver. ¿Tienes miedo, eh? No, yo juego. Si no, ya mojaron. ¡Ay, mira! Sí, hay varios capítulos. Capítulo 1. Capítulo 3. Vamos a hacer el 1. Dale. ¡Ay! Acuérdense que entramos aquí y no sabemos nada. No hemos visto nada, eh. Voy a seguir a la gente, que yo no sé. Mira, ni siquiera sabíamos que había que vestirse. Pero y esa que tiene una sala, ¿es un jugador? Sí. Find Lana's Child's Home. Or Dark. Ah, hay que encontrar la casa de Lana antes de que se haga de noche. Es lo que dice ahí. La casa de condena, niña. ¿Seguimos estas luces? No, no, yo me busco la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver. Vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a pensar. Tres vidas. Tenemos tres vidas, entonces. Vamos a ver. Yo pienso que esta gente sabe qué hace. Ay, yo estoy oyendo unos suspiros así como... Bueno, ¿qué tú piensas de terror? Eso es porque estamos... Ay, no suspiro. Eso es porque estamos corriendo y después cuando nos cansamos... Mira, ahí hay como algo. Dios mío. Pero qué linda está esta. ¿Es un ángel o qué? Está preciosa ella. Las alas están súper lindas. Dale, corre. Para llegar primero. ¿Qué? Corre, corre. Que cómico, corre. A ver. Ay, nos fuimos por un lugar con otra muchacha. Yo creo que nos perdieron. Nada, me da. Ah, no, sí vienen atrás. Todo el grupo viene. Pero yo creo que la gente está caminando por caminar. Vamos a buscarle indicios, pistas. Mira, allá veo otra luz. Mira, allá hay como un castillo. ¿Qué es aquello? ¿Piensas que es por aquí arriba? No sé. Ay, Dios mío. No sé si es por aquí. Oye el ladrido de un perro. ¿Sí? Ay, mira, aquí lo encontró. Ve. La envenenaron. Tenemos que buscar esas cosas. Tenemos que tener cuidado. Porque nos están desechando. Y si nos atrapan, vamos a terminar muy mal. Ahora, ¿qué fue lo que dijo que necesitaba? La lima de uña, el osito. Te lo voy a decir aquí, seguramente. Ah, mira, mira. Las cosas que ella dijo que había que ayudarla a buscarla. El osito, la lima de uña. Ay, acuérdate que van a haber unos monstruos o algo que no nos pueden atrapar. No, 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 no. Sí, sí. Saliste para afuera. Alguien tiene una llave. Mira a ver qué dice ahí. Abrir a la parent's office. Esto. Mira a ver, mira a ver ahí. En la gaveta puede ser que encuentre la lima. No puedo abrir. Ahí, en las mesitas de noche. Yo guardo mis limas en las mesitas de noche. Nada de eso se puede abrir. Alguien encontró la cámara. Hay que buscar el journal también, ella dijo, la libreta. Mira a ver ahí en la mesita de noche. Esas gavetas no se abren. Eso es solo para... Ah, bueno, vamos. Entonces aquí no es nada. Ok, vamos a seguir buscando. Esta habitación. ¿Ya encontraste? Mira ahí. Ay, Dios. Llave verde. Sí. Ábrela, ábrela. Esa no soy yo. Soy esta. Esa, pero mira a ver. Esa es llave amarilla. Esa es llave verde. Ay, ¿qué dice si está? Ella es muy miedosa. Mira, ella encontró una llave rosada. Y la puerta rosa es aquella. Sí, ábrela. Pero yo no soy la que tiene la llave. Bueno, pero ella la va a abrir. Ahora cuando ella la abra, entra. ¿Pero la vas a abrir o no? Llora. Ay, mira aquella cosa por tu madre. Tal vez cada cosa va a estar en cada puerta del color. Lo que hay es que encontrar primero la llave para abrir la puerta. Y después entonces dentro de esa habitación vamos a encontrar los objetos. ¿Entiendes? Claro. Ok, vamos a una habitación donde no hayamos estado. ¡Harolin! Vamos a pedir ayuda. Está muy difícil para nosotros. No, es eso que... No, es eso que Jaros nos ayude, sí. Pero esta... Sí, pues. Ven, Jarolin. ¡Dá una silla para que nos ayude! Necesitamos refuerzos aquí. ¡Drastro y pre! ¡Me voy! Mira, ella está acá. Ella anda con una llave en la mano. Esa no es una llave. Esa es la de su de uña. Mira. Ah, mira, ella encontró la lima. A ver, la voy poniendo allí. ¿Y tú no podías jugar tú sola? ¿Hay gente? Sí. A ver, a ver. Ya encontró la lima. Mira, faltan esas cuatro cosas. Convencimos a Jarolin de que nos ayude. Ok, aquí estoy. Hay que buscar una paleta de pintura, dos libros. Oh, dos libros. Aquí hay muchos libros, ¿eh? Son dos libros. Pero uno ya dijo que era el journal, que eso es como decir el diario. ¿Y no será este? No. No. Hay unas puertas a las que tú no puedes acceder. Y hay unos monstruos ahí que te persiguen, que te pueden matar. Tienes tres vidas, no. A mí no me persigue nadie. Ni me va a hacer nada nadie. ¿Qué es plana to find anything? Ok, eso ya lo sabemos. Sí, hay que ayudarla, hay que ayudarla a encontrarla. ¿Y aquí arriba qué hay? ¿Ves? Eso se abre con algo verde, ¿ves? Creo yo. Sí. ¿Ves? ¿Qué tiene un candado verde? Que se abre con una llave verde. Entonces hay que encontrar la llave. Creo yo que cuando tú abras eso ahí, ahí va a haber uno de esos objetos. ¿Qué es eso? Ese es el monstruo que te sigue, que te mata, si te coge. Es dos gente pegada. ¿Ese es el monstruo? Bueno, abre la puerta. No, 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 no. Si hay un monstruo ahí, ¿por qué yo quiero abrir la puerta? ¡Ay! ¡Míralo ahí! ¡Mira el monstruo, tiene dos cabezas! ¡Sí! No puedo salir, ¿eh? No puedo salir entonces, Islazán. Sí, sí puede salir, él es lento, lo que tienes que apurarte. Sí, pero es que... ¡Ah! ¡Está parado ahí! ¿Puedes correr con shift? ¡Claro, corre! ¡Corre! ¡Corre! Ok, mira. ¿Ves? Ya esa puerta la abrieron también, como que tenía un candado amarillo, ¿viste? Ok. Sí, sí, lo vi, lo vi. Ahí encontraron algo seguro. Vamos a concentrarnos en las puertas que no se han abierto todavía. ¡La llave! ¿De qué color es la puerta que hay? ¡Es monstruo! ¿Es, Harolín? La puerta que estaba cerrada verde, ¿verdad? Sí. Hay que buscar la llave verde. Esto va a ser difícil. ¡Mira, aquí hay algo! ¡Ay, la encontré! ¡Que mató, Harolín! Detrás de la maceta está algo verde. Dale, corre. Son tres vidas, ¿eh? Detrás de la maceta. Son seis, en verdad. ¡Ah, son seis! ¡Corre! ¡Cuidado! Está detrás de la maceta para allá. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cógela, cógela! ¡Corre! ¡Ay, viene! ¡No! ¡Tengo la llave! ¡Vengo la llave! ¡Corre, corre! ¡Dale, ve a abrir la puerta que hay! ¿Era aquí, no? Sí, verás. Aquí arriba. ¡Dale, corre, corre, corre! ¡Abre! ¡Cierra la puerta para que no pueda entrar! ¡El tipo! ¡Vamos, abre, abre! ¡Ay, Harolín, te va a coger ahí mismo en la escalera! ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Tú en el ático! ¡Tú en el ático! ¡Mira, ahí tiene que haber algo! ¡Sí, tiene que haber algo aquí sí o sí! ¡Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Con calma, con calma! ¡Ah, el osito puede ser que esté ahí! ¡Mira! ¡Eso lo voy a coger yo! ¡Vete de aquí! ¡Corre, corre! ¡Que se está buscando igual que tú! ¡Mira, aquí hay algo! ¡Mira, tengo el libro! ¡Ah, el libro! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Vamos a ponérselo en la maleta! ¡Corre! ¡Mira! ¡Ahí creo que hay algo! ¡Esperate! ¡O soy yo! ¿Dónde? ¡Allá! ¡No, no, es una luz! ¡No, no, no, no hay nada! ¡Corre, corre! ¡Va a ponerle el libro en la maleta! ¡Mira, mira para acá! ¡Cuarto de ellas, sí! ¡Lana! ¡Ahí, ahí! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Lana, tenemos tu libro! ¡Toma, Lana! ¡Uno de ellos, dale! ¡Dale, Aroly! ¡Mira si podemos encontrar al osito, por favor! ¡Espérate, que está el doble cabeza aquí! ¡A ver, aquí no hay más nada! ¡Es que miras bien, eh! ¡Viene el doble cabeza, chicos! ¡Ay! ¡Lana! ¡A ver, a ver! ¿Cuál fue esta falta por abrir? ¡La rosa! ¡Ah, la rosa! ¡Pero la muchacha tenía la llave rosa en la mano! ¡Pero se fue! ¡Ahí solo dos jugadores, un jugador ahora! ¡Dos, de verdad! ¡Ah, bueno! ¿Y entonces la llave ya se la llevó? ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Oye, afuera habrá algo, eh! ¡A lo mejor está afuera! Puede ser, pero ella mía miró y no encontramos nada. ¡Mira, aquí hay una llave! Aquí hay, o sea, aquí hay que venir con... Con una llave azul. Sí, y no, es morada. Bueno, morada. ¡Hay que buscar, hay que buscar! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Qué clase de gritos metidos, perdónenme! ¡Es que no me lo esperaba! ¡Qué pesado ese bicho, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, y aquí abajo, ¿qué hay? ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Ahí no habíamos ido! ¡Mira! ¡Una llave roja! Sí, pero no la tenemos. ¡No, pero bueno! Ya sabemos que necesitamos una llave violeta y una llave roja. Esto está... Es muchas cosas. Y una rosa. Es menos cuatro en tres cosas, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la vista! ¡La roma, vamos! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Ay, qué alegría! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uplica la nariz! A ver ahora aquí en esta habitación, ¿qué va a ver? Aquí puede ser que está el osito. ¡Ay, yo quiero encontrar al osito! ¡Una manzana, ahí! ¡Mira, a ver esa escalera! ¿Escalera? ¡Ay, cómo es una escalera ahí! ¡Eh, aquí hay algo! ¡Ah! ¡Ah, el diario! ¡Otro libro más! El diario. Este es el diario. Sí, el journal. ¡Journal! ¡Oh, journal! Ok, vamos a llevárselo y vamos a ponérselo ahí en la maletita. Cuidado con el cabezador. Sí, está ahí mismo, cuidado. ¿Dónde está? Está ahí mismo. ¿Dónde es la escalera? ¿Por aquí? Para ahí, para ahí, para ahí. ¡Corre, corre, corre! ¡Lana! Como te llames. Aquí te traigo el diario. Mira, te lo pongo aquí. ¡Ay! ¡Fla, que falta una cosa! Es para Willy, vámonos. Cortan dos cosas, Harolín, dale. El osito y aquella cosa. ¿Qué cosa es? Que no entiendo. Es una, eso. Es como una paleta de pintura. ¡Ay, verdad! Ya lo había dicho. Una paleta de pintura. Cuidado. Ay, viene doble cabeza. No, pero te da tiempo. Bueno, no te ríes, que no te ríes. Pero, ¿cómo me voy? Tienes que hacer que él no se va a ir de ahí, porque ya estamos nosotros jugando nomás, yo creo. Él nos va a perseguir. Ahí está. Ahora, cuando se mete para allá, va a estar corriendo por la escalera para abajo, ¿entiendes? Hay que jugar de cabeza. Bro, pero es que se mete ahí. A ver cómo podemos hacer. Dios mío, qué mala impresión me dio eso. Mira, si la esa me está esperando. Pero vete corriendo. Me va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que mató! ¡Decidimos volver a echar la partida con la ayuda de Harolin! Vamos a ver si esta vez no nos resulta tan difícil. Dale, metete por el portal. Teleport. Yes, no. Sí, te vas a teletransportar. Ahora hay que explicarle a Harolin, ¿eh? Porque se perdió toda la primera parte. Mira, ahora vas a llegar a un bosque tenebroso y tienes que seguir un camino, porque tenemos que encontrar la casa de lana. Ok. Entiendes, la casa de cuando lana era niña. El capítulo uno. Ve chapter one ahí. Ve ocho jugadores. Ya hay tres de ocho. Te está diciendo abajo, ¿eh? Bien. Quiero a todo el mundo trabajando buscando llaves. Creo que vamos a hacer tres jugadores aquí ahora. Sí, ¿ves? ¡Oh, mira! Ya estamos ahí. Aquí hay algo. ¡Llegué! ¿O no? ¡Sí! Yo creo que sí. Llegué, ¿no? No llegamos al principio. ¡Ay, no! ¿Yudai? Vamos a probar la teoría de que si somos más jugando, es mejor. Creo yo que sí, porque así el monstruo en la casa después también tiene más gente que seguir. Yo creo que voy a seguir las calabazas. No, pero sigue a la gente. No, si ella la encuentra, me lleva para allá, ¿no? Bueno, no sé cómo funciona. En realidad sí. Ah, bueno. Bueno, eso es lo que pasó la última. A ver. Mira. La encontraron. ¡Ah! Sí, esta muchacha la encontró. Al menos sabemos dónde están algunas de las llaves. Cuidado. ¿Te acuerdas que había una dentro de la cazuela? ¿Dónde? Ahí dentro de una cazuela. Aquí hay una. Roja. Es la roja. Dale. Curre, curre, curre. ¿Dónde está la roja? Cuidado. ¡Ah! ¡Ay, mi madre! Son marijas. Mira, la roja es aquí, ¿no? Ah, no, es arriba. Arriba, arriba, arriba. No, arriba era la verde. Yo creo que... Lana, ¿cómo estamos? Ahora vengo. Ah, sí, ahí está la verde. Azul, verde. ¿Será abajo? Abajo en el basement. Ah, verdad. ¿Dónde es? ¿Por qué afuera? Por ahí. Véla ahí. Ah, sí, mira la roja aquí. Ok. Y ahí yo creo que había un libro. El journal. Ahora vamos a ver. Aquí. El journal. Ya, ok. El diario. Vamos a darle el diario. Y después vamos a coger la otra llave. Que la otra llave estaba en una maceta, ¿no? De una mata. Planta. Lana, tengo tu libro. Mira. Coge. Coge, mi amor. Para que tú veas que rápido soy. Tu diario. Dale, vamos a buscar el de la mata. ¿Te acuerdas? Que estaba en la planta. Aquí no hay nada. Que yo creo que era la verde. Pero ya vamos a coger la que sabemos. Mira, ya la verde. Le encontraron el osito. Ah, ya. Ah, no. Esa es la de nosotros. Ay, no entiendo nada. Aquí había uno, creo. Ah, tengo una mata. Sí. Mírala ahí, mírala ahí. La verde, la verde. ¿Ves? ¿No puedo cogerla? Hola. Y la verde está en su cuarto. Está arriba. Sí. Sí, es el... ¡Ah! ¡Está en el ático! ¡Pero por qué! Te está siguiendo a ti porque tienes una llave en la mano. Dale, corre, corre. Sube, sube, sube. Para arriba, para arriba. En el ático. Ahí, dale, dale, dale. Corre. Ahí, sube. ¡Fuera, no! ¡Sal de ahí, que no le encontré yo! ¡Le encontré yo afuera! ¡Corre, corre, corre! Dale un piñazo. ¡Encontré yo! ¡La, la, 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 la! Ok, dale, corre. Mira, Lana. Te lo estoy traiendo todo yo. Los demás no hacen nada. Dale, ahora. Ay, si encontráramos el osito. Arolín, vamos a buscar bien. Corre, corre. Corre. Mira, encontraron. Hay una que tiene algo en la mano. La voy a ver. Abrió aquí, mira. Ah, mira, la abrieron la puerta rosa. Y la amarilla también. Ah, sí. Viste. Mira, ve, corre, busca. Es una lavandería. Mira, ve, dentro de la lavadora. ¿Tú sabes de dónde quiero ir? Harold, si no le han puesto más nada a ella. Ah, sí, le pusieron otra cosa. Ya, ya, ya. Aquí no hay nada. Tres cosas más. No, dos cosas las pusimos nosotros. ¿Tú sabes de dónde quiero ir, Siresan? Ay, mira, el bicho ahí. Mira cómo él le pasa por el lado. Quiero ir a la grana. Mira, yo le encuentro dos cosas nada más. ¿Verdad? Ah, mira, ya encontraron la lima, Jaro. Falta el osito. Ay, yo quiero encontrar al osito. Yo digo que aquí tiene que haber algo. El osito puede estar ahí. Aquí tiene que haber algo. Pero ahí buscamos ahorita. Yo digo que las llaves están dentro de acá. No, esto, esto te dice. Mira. Toma. Blue key. Blue key. Blue key. Vamos. Wow. Ese es aquí afuera. Ese es aquí. Ese es aquí. Sí, sí, sí. No, ese es púrpura. Ese es morado. Entonces arriba, caballero. Es azul. Ah, mira, para adentro de los padres. Cuatro de los padres. Sí, era en un cuarto. Ay, mira dónde está el bicho ese, por tu lado. Sal. Es aquí, ¿no? Blue key. Aquí. Bien. Ay, que no empiezo a me pongo. Corre, antes que entren las demás. Mira. Una cámara. Mira, ya está buscando. Ya la encontré. La, la, la. Esto tiene la cámara. Dale, Jaro, que falte nomás el osito. No lo puedo creer. A quién va a esconder. Mira, Lana. El oso. Que diga la cámara. El osito, el osito, el osito. A ver, falte una llave, gente. ¿Dónde podría estar? Cuidado. En el garaje, te estoy diciendo. ¿Qué garaje? ¿Dónde está el garaje? Ah. ¿Qué garaje? ¿Dónde está el garaje mía? Afuera. Cuídalo ahí. Ah, sí, pero hay que encontrar la llave, mima. La llave morada. La llave morada. La llave morada. Puede ser que esté aquí afuera. Aquí, por ejemplo. A ver, vamos a seguir mirando. Porque uno la encontramos en aquella cosa, en aquel techo transparente que no entendí. Piensa si le sale. Y aquí, en la entrada del basement. Pero no había como unas escaleras o algo así. No. Y después... Oye, pero había una... Mira, a ver esa puerta. Este es el lado de la cocina. Había una foto de una manzana ahí. Dibujo. Sí, es verdad. Sentí sonido de llave. ¿Será que alguien la encontró? No. Yo y también. Es verdad que hay una manzana ahí, ¿eh? ¿Dónde? Aquí. No sé qué significará. Era aquí. Mírala aquí. Mirá la manzana. Y aquí. ¿Qué significa? Mira, ya. ¡Ya! Mira, corre que... ¿Lo encontramos? En el garaje. ¡Corre, corre, corre! A ver si lo encontramos nosotros antes. A ver, yo te lo decía. En una de las construcciones. Te faltaba por revisar. Ya, mira, encontré el oso. ¡Ay, encontré el oso! ¡Dale, llévaselo a Lana! Directico, ¿eh? Hazme caso. ¿Eh? Dale. ¡Vamos, pa' acá! ¡Vamos! La del oso, sígueme. Que yo soy quemando aquí. Ven. Aquí. Pónsale la maleta. Haz lo que yo te digo. ¡Sí! ¡Sí! I wonder if I'll be safe there, or if he'll follow me. You'll see soon enough. You're in my past. You must follow me into my future. Only then will you begin to understand. ¿Qué es la Lana? Quieren, esas maletas, pues hay cosas nada más. Dios mío, como pesa esa maleta con un oso y dos libros que llevo adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!